Como acaban de escuchar, y es que los carnavales dependen de las fiestas patrias, así lo manifestó más temprano el ministro de salud, Luis Francisco Sucre, en temas de COVID-19. Escuchemos. El equipo de epidemiología en materia de salud pública ha estado discutiendo, yo creo que tenemos que ir por orden. Primero, todos estamos esperando las fiestas patrias, que son las primeras festividades que vamos a tener ya en unos meses, ¿no? Hemos ido pasando este tiempo, gracias a Dios, los casos de COVID vienen disminuyendo, se ha mantenido un buen control. Vamos a esperar, primero hay que presentarle al señor presidente toda la estrategia para las fiestas patrias. Una vez que el señor presidente apruebe las fiestas patrias, entonces nos dedicaremos a observar y analizar cómo nos va en las fiestas patrias, para entonces presentarle al señor presidente la propuesta de que se pudieran desarrollar los carnavales. Pero recuerden que todavía estamos en pandemia, tenemos que ir paso a paso. Yo creo que Panamá está avanzando muy bien. Yo creo que como equipo, como país, lo estamos haciendo bien, pero hay que ir paso a paso. El mundo todavía no sale de la pandemia. Y por supuesto, relacionado también al tema de la viruela símica, reiteró que ya hay otros datos importantes que se han estudiado y que hay otros métodos de transmisión. Escuchemos. De hecho, está relacionada con el contacto sexual, ¿verdad? Pero no solamente se relaciona ya al contacto sexual, sino que está relacionada también con el contacto íntimo de piel con piel, con el intercambio de saliva. Inclusive, ya hay datos científicos que dicen, inclusive, que el contagio se pudiera dar por utensilios utilizados por personas que están contagiadas y que no han sido debidamente limpios o lavados. Como acaban de escuchar, retornamos con usted allá al estudio, compañeros. Gracias.